¿Qué tal amigos? Buen día para todos ustedes y con la acción característica de un Fond Race 4x4 les damos la bienvenida a la segunda válida del campeonato de este año llamado Matas Azules 2008 Copa Friosa. No se pierdan de esta competencia que realmente está espectacular. Es la primera vez que la organización Fond Race 4x4 elige el estado Varinas para realizar una de sus válidas. Es realmente espectacular, parajes inolvidables que tiene este estado y que los vamos a compartir por supuesto con todos ustedes. Matas Azules 2008 está llena de novedades, pues es la primera vez que la organización Fond Race pisa el estado Varinas y a su vez Friosa debuta como patrocinante de una copa. Esta es la segunda válida Copa Friosa. ¿Qué es Friosa? ¿Qué nos puedes comentar acerca? Bueno, ¿qué alianza tiene con Fond Race? ¿Cuál fue ese atractivo de decir, mire, nosotros queremos que una copa Fond Race sea de nosotros? Friosa siempre nos ha apoyado en todas las válidas que hemos competido y ahorita estamos patrocinando al equipo, a la válida Fond Race, a la organización y nos sentimos ya familia de la organización Fond Race. Pero ustedes están vestidos de gala porque esta es la primera vez que Fond Race viene al estado Varinas y bueno, y es su copa. Efectivamente, es la primera válida aquí en este estado Varinas 2008 y Friosa con 44 años de servicio en todo el área de Venezuela, sobre todo en el suroriente del país, pues se siente muy complacido de apoyar a la organización Fond Race y nosotros somos ya parte de la familia Fond Race. Es una categoría que ha crecido en los últimos dos años y nosotros la queremos llevar todavía a un nivel más superior, pues más alto con todas las grandezas que nos ofrece la naturaleza y los paisajes lindos de Venezuela. En 1964 nació Fricorífico Sordaz, organización líder en el suroriente del país, con el firme propósito de convertirse en el principal mayorista de la zona en productos nacionales e importados. El grupo Friosa también se dedica a satisfacer la dieta alimenticia de miles de guayaneses y gran parte de la población venezolana con 44 años de servicio de eficiencia y dedicación. Los ganadores de la primera válida Cunaviche 2008 Copa Toyota reciben sus premios y se sienten con más fuerza para este nuevo reto que se les viene. ¿Cómo se preparan ustedes ya? Denos el dato. Bueno, realmente tenemos ya un par de semanas preparando el vehículo y preparando nosotros también para esta válida que esperemos que estemos tan fuertes como la de la válida pasada que estuvo muy buena. Ustedes se montaron en el podio de la primera válida Copa Veroca, que difícil es mantenerse, ¿no? Mira, para nosotros es verdad que es una experiencia bastante interesante el hecho de haber logrado un tercer lugar siendo nuestra primera válida en Standard Pro, veníamos de Turismo Pro, corrimos cuatro válidas y de verdad que mira, hay que seguir luchando, vamos por el campeonato este año tratando de ser lo mejor de nosotros y bueno, evidentemente vamos a tratar de lograrlo. ¿Cómo le explica usted al televidente, oye, esta sensación de tener que competir en familia, con su chamo, desde pequeño dándole todas esas instrucciones, sobre todo del mundo 4x4 que son esenciales, ¿no? Para un fanático. Claro, me parece muy bien que mi hijo me acompañe porque la problemática que hay hoy, la cierto tanto vicio, tanto, entonces él está encantado, está encantado de ser el navegante oficial del equipo. Bueno, y es una actividad fantástica, una actividad recreativa para que los muchachos, bueno, tengan también sentido común, empiecen a manejar seguros y sobre todo tengan un buen conocimiento de lo que es preservar el ambiente. A ver, ¿cuántos premios ya tiene usted en su casa, señores? Poquito o bastante. ¿Cuántos? 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 Como cinco o seis, más o menos. ¿Cinco o seis? Mira, pero déjeme decirles algo, cada vez la categoría motos está creciendo, pónganse las pilas porque es su primer lugar y está reñido. Está bueno, está bueno, está importante, de hecho esta la ganamos como por 30 segundos nada más. La energía se siente y el furor que se vive cada vez que hay una premiación definitivamente es único. La cosa está bien difícil, ¿sabes? En cada válida porque yo creo que hay mucha competencia, ¿no? Hay muy pocos puntos de diferencia entre cada equipo y yo creo que esa sensación es riquísima, ¿no? También. Sí, es así, eso hace que los competidores pongan más de sí mismos y hagan su máximo esfuerzo. Eso es lo importante, ¿no? Ah, y es todo un gentío, ¿vale? ¿Ustedes se van cargados de premios para su casa? Sí, señor, claro que sí. Tomando el primer lugar de la primera válida del 2008 y, bueno, preparados para la segunda válida tratando de hacer lo mejor que podamos. Cuéntales, a ver, al televidente y también a nosotros, ¿cómo es tener la familia en una competencia, oye, con tantas exigencias y sobre todo una categoría como el estándar? Bueno, es que yo realmente soy muy exigente también en la casa y... Me encanta, ya vas, vamos aquí a agarrar datos. Llevo un orden y una disciplina en la que ellos han aprendido muchas cosas importantes y aquí ellos, con esa disciplina que llevan en casa, pues la están aplicando aquí con nosotros y es el momento, la oportunidad que ellos tienen de regañarnos, porque después no nos regañan. El trabajo en equipo es importantísimo y eso se ve reflejado en los resultados. Siempre vital, en todo lo que emprendamos en la vida, creo que el trabajo en equipo es fundamental. Es fundamental contar con el apoyo no solo de nosotros como equipo, sino de nuestros patrocinantes que nos siguen apoyando y tienen ese compromiso al igual que nosotros con el FONRACE y que es una pasión que vivimos a diario y la disfrutamos. Los participantes comienzan a activarse para dar inicio a esta primera etapa que promete dar mucho trabajo, ya que las lluvias han hecho de las suyas. ¿Cuáles son esos conocimientos que tú dices que las mujeres debemos de tener del 4x4? Mira, yo creo que lo más importante es la parte de la mocha, cuando pinchas, lo de los bloqueadores. Debes tener muy en cuenta ahorita más que todo no dañar la fauna, bueno, tubar la naturaleza. Tratar de no botar los potes, muchas veces las personas dejan todo botado y es difícil, me imagino, para ustedes y también es incómodo para nosotros llegar a un sitio y que todo esté sucio, ¿sabes? Lo otro es lo de la parte de las hinchas, el saber utilizar el winch es súper peligroso, personas a veces, ¿sabes? Se llevan cosas por no practicarlo bien, pues. Pero, o sea, lo que hay es que tener cuidado y, bueno, disfrutar lo que se está haciendo. Estamos muy contentos, el paisaje es bellísimo, ¿verdad? Me esperaba, no conocía esta zona o no conocíamos esta zona. Es lo bueno de FURRAI, ¿no? Es la otra parte que, verdad, llama la atención, que conoces Venezuela, ¿no? Y uno a veces se pierde las cosas bonitas que tiene nuestro país. Y aquí estamos, ¿no? Compitiendo, divirtiéndonos, pasándola bien y deseándole la suerte a todo el mundo a todos y que todo salga, ¿verdad? Como lo merecen, ¿verdad? Muchos se preguntarán por qué esta válida se llama Matas Azules. Nuestra conductora fue en la búsqueda de la respuesta correcta. Sin embargo, hay unos cuantos que definitivamente tienen mucha imaginación. ¿Tú sabes por qué esta válida se llama Matas Azules? No, de verdad que no. ¡Ay, ponchados, señores! Deberían ponerle ahí unos puntos de penalidad, chicos, ¿cómo no van a saber? Sí, 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 no, de verdad. ¿Alguien sabe por qué se llama Matas Azules? Sí, era en 1910. Aquí, este pueblo se llamaba así, no vamos así es. Luchamos ayer en hacer la técnica. Caramba, voy a buscar la medalla y se la voy a colocar así, hermano, hay que saber de todo. ¿Sabes por qué se llama Matas Azules? No idea. Ay, chavo. ¿Por qué esta válida se llama Matas Azules? Mira, este... Aparentemente, según lo que nos informaron ayer, es gracias a una batalla que hubo en los principios de 1900, ¿verdad? Donde bastantes venezolanos pelearon aquí por nuestras tierras. ¿Por qué se llama Matas Azules esta válida? Una batalla que creo que se celebró por aquí en Marina. ¿Cómo que prestaste mucha atención a la charla técnica, no? Chávez habló hace poquito de esto. Ay, qué casualidad, vale, nuestro presidente hablando de este estado de Varinas. ¿Ustedes saben por qué esta válida se llama Matas Azules? Imagino que la zona se llama Matas Azules o la hacienda. Ajá. No veo ninguna Matas Azules por aquí. ¿Por qué esta válida se llama Matas Azules? Porque hubo una batalla... Hace muchísimos años hubo una batalla y esta zona se llamaba Matas Azules en este terreno que está acá. Entonces, por eso se llama la válida, le pusieron el nombre de Matas Azules. Muy bien, te ganaste un trozo de patilla. ¿Dónde estás? Lo más curioso es que casi nadie sabía por qué se llamaba Matas Azules esta válida. ¿Por qué se llama? ¿Por qué le dieron ese nombre tan característico? Específicamente donde está el campamento se hizo la refriega de Matas Azules, que es dentro de la batalla de Santinés, pues hubo una refriega, una pelea más pequeña. Se hizo en el sector de Matas Azules, que es donde estamos acampando. Entonces, le pusimos por ese nombre, por algo histórico que sucedió, donde estamos durmiendo hoy los 1.600 personajes con rey compartiendo y compitiendo. Bueno, es que personas locales de la zona han comentado que se han encontrado herramientas, hasta cantidad de cosas correspondientes a esa época y esos hechos históricos que se vivieron en estas tierras. Exactamente, fue una batalla, una refriega bien importante y la zona también conservada, pues nos permitió compartir también, aparte de conocer a Venezuela, esa parte histórica tan importante de nuestro país. Algunos acertaron, a otros no les fue muy bien con sus respuestas. Lo cierto es que Matas Azules fue una batalla liderada por el general Ezequiel Zamora. Allí hirieron al coronel Godo Olegario Meneses e inmediatamente huyeron sus soldados bajo las balas federales del general Falcón. En esa época, la gente no se cansaba de hablar de aquella mortandad. Los que conseguían llegar a rastras a las sabanas del Bostero caían rendidos por la sed y las heridas. No se podía tomar agua. Hubo un gran hedor, pues el pueblo fue tomado por los muertos y la gente tuvo que abandonarlo. Hasta hace poco, los peones que salían a trabajar en las sabanas de la Candelaria, encontraban huesos calcinados y decían que pertenecían a los que murieron en esa batalla de Matas Azules. Esta segunda válida Matas Azules Copa Friosa se inicia con una prueba especial para la categoría extrema, que de seguro pondrá a sudar a unos cuantos competidores. Y con una prueba especial se inicia nuestra segunda válida Matas Azules 2008. A ver, Serafino, cuéntanos en qué consiste esta prueba especial. Esta prueba especial consiste en atravesar su vez esta laguna, donde el vehículo 1 ahorita se va a colocar en la puerta 3 para atravesar esto. En caso que no pueda, el equipo de apoyo lo ayuda a sacarlo. No todos los participantes corren con la suerte de salir sin problemas de esta prueba, que sin duda alguna se complica cada vez más. La emoción que inyecta esta prueba especial se nota en la adrenalina que reflejan no solo los competidores, sino también todos los espectadores que pudieron apreciar el trabajo en equipo de cada uno de los participantes. Los paisajes que ofrece el Estado Balinas son únicos y le brinda a los participantes la oportunidad de relajarse entre tanta adrenalina que experimentan los competidores. Para la categoría estándar, empieza la acción en el punto 127, donde las exigencias no son solo para los participantes, sino también para los vehículos. Nos encontramos en el punto 127, estándar y turismo PRO. Los vehículos tienen que pasar entre las dos banderas rojas y la blanca. Ese es el objetivo de lograr en este vehículo. Ya el copiloto se bajó, midió la profundidad del caño y vamos a darle a ver cómo salimos. Para estándar PRO, su inicio está cargado de agua y barro, y se pueden encontrar los primeros inconvenientes. Este paso definitivamente presenta gran dificultad y le agrega más emoción a esta válida que apenas empieza. Este es el paso más difícil que hemos pasado. Hoy ya estamos empezando hace como dos y medio, empezamos recorrido. Bueno, y aquí estamos, nos quedamos pegados. El paso está bien difícil, si lo pueden ver. Y aunque estemos pegados, vamos a ver ahorita cómo hacemos para salir. Bueno, esto es un paso bastante complicado. Realmente tuvimos que volantear mucho para poderlo pasar y también ayudar a los tres con el cuerpo para que así tuvimos que pasar el obstáculo. Los competidores dan lo mejor de sí para seguir adelante. El trabajo en equipo es fundamental, pero en esta segunda válida, los participantes han demostrado pasión y ganas de ser los vencedores, pues ni el agua, ni el barro, ni las grandes pegadas los detienen. Hay mucha acción. Los participantes deben vencer todos los obstáculos que se les presentan. El barro se ha convertido en una gran dificultad y solo cuentan con sus herramientas y con el compañerismo que es el protagonista de esta segunda válida Matas Azules 2008. La emoción continúa para los participantes de Fundraise. Esta segunda válida ha presentado grandes dificultades y cada uno de los elementos que les brinda la naturaleza hace de Matas Azules un paraíso para los amantes del mundo 4x4. Unos cuantos estamos aquí perdidos en este momento. Estamos un poquito atrasados, estuvimos a un pequeño peloncito. Ahí gastamos como unos dos kilómetros, vamos a ver. Esta válida ha estado súper buena, ha faltado un poquito de agua. Nos quedamos pegados allá atrás, pero gracias a Dios esa pegada nos hizo llegar justo a tiempo, si teníamos que parar. Llegamos justo en cero, nos teníamos que llegar en el PC2 de la etapa 1. Excelente, de verdad. Algunos competidores tienen la suerte de salir sin problemas de ciertos pasos, pero no pueden confiarse de los terrenos barinenses, pues en el momento menos esperado, el barro se hace partícipe de una de las experiencias que aporta más adrenalina en una válida. Estamos pegados. Bueno, en este momento estamos pasando esta laguna para llegar al 142 de precaución. Mi compañero de equipo está atascado por bastantes montes que tiene delante de la parte delantera del carro y estamos haciendo la maniobra de recuperación winche con winche a ver si podemos sacar el carro en el mejor tiempo posible. Bueno, aquí estamos, después de un paso bien difícil, por lo que veo sigue más adelante, logramos superarlo. Hay muchas personas ahí pegadas, esperando apoyo. Vamos a ver cómo está por adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo tuvo eso? El barro. ¿Qué te parece cómo estuvo ahora? Creo que nos equivocamos de categoría y nos metimos en extremos. Nadie nos explicó. Muy bueno, viejo, muy bueno. Pero eso demuestra que la unión hace la fuerza. Porque si con donde estábamos pegados nosotros y los otros no hubiéramos salido si no nos ayudamos. Así, tal cual. Son muchos los episodios inolvidables que se viven en una válida. Y queremos compartir con ustedes el momento Fun Race de Matas Azules 2008. La primera etapa de Matas Azules estuvo cargada de muchas emociones, pero fue la prueba especial de la categoría motos la que sorprendió a todos los asistentes. Un circuito diseñado para todos los participantes de esta categoría que consiste en superar el tramo en un tiempo determinado y en parejas de equipos diferentes, lo que le pone más picante a esta prueba especial. El hombre está victorioso aquí, porque pasaste directo ya. Sí, estuvo fuerte, estaba fangoso, estaba fangoso, estaba fuerte, pero gracias a los 4x4 y a la habilidad, pues lo logré. Y un buen tiempo. Este hombre está implementando una técnica muy buena que es conocer a su enemigo. Él está diciendo que usted es tremendo piloto y que bueno, que les va a dar batalla aquí, ¿no? Vamos a ver qué se hace ahí, estando en el terreno que se ve. Mira, pero pone cara de bravo y todo, así mucha fuerza, mucha seriedad. Se está concentrando para hacer esta primera prueba especial para todos los competidores de moto. ¿Qué va, qué técnicas va a implementar aquí en este paso? Dale duro. ¿Y usted? No, déjalo pasar. Los participantes daban el todo por el todo en esta prueba. La competitividad estaba a flor de piel, pues ya no tenían a su compañero de equipo al lado, sino a un adversario a quien debían superar. Esta prueba ha sido como un poco rica, ¿no? Para los competidores, porque salen uno con otro, no salen generalmente tú con tu esposo. Y bueno, ¿cómo fue ese tramo? ¿Cómo lo describe? Bueno, nos sorprendieron porque es una prueba que nunca habíamos hecho de este estilo, donde mezclábamos competidores de varios equipos para hacer como un tipo de carrera. Nos sorprendieron, es emocionante, es diferente a lo que estamos acostumbrados a que nos regalen aquí en el Fun Race. Y yo lo disfruté muchísimo, a pesar de que me quedé pegada, pero igual lo disfruté. Por ahí mismo, moviendo esa moto y todo, y gracias a Dios saliste muy bien de la competencia. Covadonga, para adelante. Gracias. Que Dios te bendiga. Mientras los competidores esperaban su turno, conversaban y se sentía un ambiente de total relax. Pero una vez que se preparaban para salir y se les daba la alargada, la situación era de máxima concentración. El calor se hacía presente en esta válida, al igual que la emoción de todos los participantes que tuvieron la oportunidad de vivir esta experiencia. ¿Cómo describen esta primera prueba especial, este paso, y también la oportunidad que han tenido de recorrer el Estado Barinas? Bueno, ese fue el mejor regalo que nos ha dado el Fun Race en todo lo que han sido los valias anteriores, porque nunca habíamos tenido la oportunidad de disfrutar y de divertirnos un rato libremente, como fue la prueba especial que nos dieron hoy. ¿Cuántos kilos vas a rebajar, crees tú? Porque mira, yo estoy sudando el calor, y dígame ustedes... Yo rebajé aquí como tres kilos, por lo menos. Porque llevo sudando desde las ocho de la mañana que arrancamos, pero esto ha sido demasiado bueno. Barinas es un estado de gran belleza y deleita a cada una de las personas que pisa este suelo llanero con sus sabanas de un verde intenso y con una diversidad de fauna digna de admirar. Este es el escenario donde más de 1.500 personas conocieron la complejidad del terreno barinés, que no solo oculta muchas sorpresas, sino que también tienen muchas historias. Señor Humberto, ¿usted tiene algún cuento tal vez que quiera compartir con nosotros? No sé, de esos que dicen, conchale, que en el llano salen, este, bueno, la llorona, el silbón. ¿Usted ha tenido oportunidad, no sé, de sentir eso? No, aquí lo que había era el silbón. ¿El silbón sí había? Sí. ¿De verdad? Sí, pero después que llegamos nosotros se fue. La adrenalina, la emoción y la pasión son realmente notorias. Los competidores corren de un lado a otro para buscar las herramientas. El sonido de los motores no cesa y los gritos de los participantes dando diferentes instrucciones son muestra de la experiencia que se vive en cada una de las válidas del Fun Race 4x4. La navegación, como siempre, forma parte de esta competencia y, por supuesto, juega un papel fundamental si se quiere llegar a tiempo a cada uno de los puntos que la organización ha diseñado para cada una de las categorías. Cada uno hace su trabajo para que todo salga bien y puedan superar los obstáculos en el menor tiempo posible. En esta válida, las herramientas prácticamente ni se guardan porque siempre son necesarias. Definitivamente, tanto los pilotos como los vehículos demostraron en todo momento de qué están hechos. ¡Dale, poder! Barinas es uno de los pocos estados que faltaba por visitar y definitivamente ha sido una experiencia extraordinaria. En la próxima parte, seguiremos con más de la buena vibra que se vive en Fun Race y daremos un vistazo al baúl de los recuerdos. La primera etapa ha dejado en los competidores grandes satisfacciones y las ganas de seguir dando lo mejor de sí están presentes para la segunda etapa de Matas Azules Copa Friosa. No nos veíamos pegados en una sola vez, jalando un panito para pasar rápido. Explotamos el cardán. Por caritativo. Por caritativo explotamos el cardán. Apurado. Pero bueno, mi pana, para eso vinimos a competir. Demasiado difícil. Pero no nos salimos ya. Después de un fuerte día, los competidores comienzan a llegar al campamento donde la emoción continúa. Siguen llegando competidores a nuestro campamento y bueno, nos tienen que echar el cuento, relatar, describir. ¿Cómo fue este día, Vale? Bueno, bastante bueno. El día de hoy de verdad estuvo bastante emocionante, mucha navegación. La prueba especial, la primera, bastante buena y eso. Mira, la válida estuvo bastante dura. Bastante barro, bastante espacio. Había muchos pasos que fueron dificultosos, la verdad. Y bueno, lo resolvimos ahí con trabajo de equipo. ¿Qué es eso? ¿El calor? Las pruebas especiales, la ruta, que eso... ¿Alguno lo vuelve loco? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es eso, chicos? Mi vida, ese es el barro. O sea que algunas personas somos alérgicas, ¿no? Y a mí me pegó por esto. Mira, me lo puso de estos colores. Ahora yo no sé qué voy a hacer cuando llegue yo a la casa porque el carro va a estar con cabello de estos colores y ya tú vas a ver, pues. Pero todo esto es parte del Funray. Las mujeres 4x4 también tienen mucho que contar. ¿Cómo les ha ido? Mira, hoy nos fue buenísimo, gracias a Dios. Esperamos completar lo que es toda la competencia el día de mañana. Muy bonita la válida, toda la organización. Nosotros que somos de casa, pues, porque somos los patrocinantes oficiales, como es friosa. Y, bueno, nada, la ruta estuvo muy buena. El día de hoy bastante barrito. Cuéntanos de esta etapa. ¿Qué te ha gustado el estado, Barina? ¿Ya has estado aquí? No, primera vez que vengo, pero bien chévere, de verdad. La primera etapa, bueno, sencillita. Ahí íbamos más o menos. La segunda, esperé que unos problemitas, pero bueno, aquí estamos. Bueno, limpiando, asistiendo, chica. Bueno, pero es que no, que te van a poner a limpiar todo el carro. Usted también puede, no sé, a ver, ¿qué otras cosas las mandan a hacer? Nada, no me dejaron bajar del carro. ¿Cómo que no te dejaron bajar del carro? Es la primera vez que vengo y no me dejaron bajar del carro. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. ¿Cómo que usted no dejó bajar esta mujer del carro? No, no, pues, ella ensuciada y ella es medio cifrida y no se quería bajar. Dios, en este tema yo no me meto. Mentira, mentira. Es la primera vez que venimos, pero sí, por eso no me dejaron bajar. Como no tenemos ningún tipo de experiencia, ¿Tú crees porque una mujer no tiene la capacidad de asistir, de ayudar? ¿Le das nada más el trapito? Ah, ¿el trapito? Ah, sí, el trapito sí se lo das a ella. No, no, ella estaba más que todo era refrigerio, también ayuda con el GPS. Bueno, ya va. Ella nada más estaba haciendo los santuchitos y el trapito. No, 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 también tenía otros GPS alterno que también me iba haciendo la ruta. Cuidado porque aquí, chamo, te doy un dato, hay cantidad de mujeres 4x4, yo te doy un consejo. Y la próxima vez me la pone de copiloto, le da GPS en mano. La próxima vez ya. Mujer que manda en carro, le va a ir bien en Fon Race. Eso es puro trapito y sanduchito, eso no va aquí. Sigan disfrutando con nosotros de esta segunda válida. Y usted, hermanita, tome y le trapito a él. Y usted vaya para allá, véngase con nosotros a disfrutar del campamento. Poco a poco el campamento pasa de una gran tranquilidad a un ambiente de total festividad y entusiasmo. ¿Cómo están aquí? Realmente la sensación, la emoción de los competidores que has podido percibir en esta válida. De verdad que es muy emocionante, estamos muy orgullosos de estar presentes en este tipo de eventos, apoyando a todo lo que son los venezolanos en este lugar. De verdad que es muy alineado a lo que es la marca de Carnot, dinámica, proactiva, aventurera. Y bueno, aquí tenemos toda la línea de productos de Carnot, que tenemos de champú, silicona y multiprotector. ¿Qué les quisieras decir a las personas que están ahorita pegadas a la pantalla del televisor, observando, disfrutando también con nosotros de esta aventura? Bueno, que se animen, que de verdad van a aprender mucho, van a ver mucho compañerismo. Y lo más importante, van a conocer toda Venezuela. Es lo más bonito que tiene el Fon Race. ¿Cuáles son esas tantas habilidades que debe tener un competidor de Fon Race 4x4? Yo creo que primero es un poco de calma, concentración en la vía y confianza en su carro. Muchas veces uno se desespera o trata de darle como más fuerza y más presión al motor y lo que hace es más bien es irte. Yo creo que uno tiene que tener mucha calma, saber por dónde va, tomarse su tiempo para escoger la mejor ruta y pasar confiado porque estos vehículos son 100% confiables. Poco a poco comienzan a alistarse, pero el día promete ser muy duro, ya que las condiciones del tiempo lo dicen todo. Bueno, aquí estamos saliendo, mucha lluvia, a ver qué nos depara para más tarde. Estamos listos, vamos a ver con la lluvia cómo se comporta la camioneta, pero las coordenadas están al yorno y allá vamos. Listo para salir, esperamos que nos vaya bien y bueno, para eso se viene para acá, ¿no? Esta segunda válida matas azules copa friosa se ha puesto bastante complicada y los tramos no son nada fáciles de superar. La navegación ha sido complicada para algunos competidores y eso le agrega más picante a esta válida. Los inconvenientes se hacen presentes a cada momento. Unos se los toman con mucha tranquilidad, pero otros drenan gran parte de su energía buscando la manera de seguir adelante. ¡Vámonos, vámonos, me salimos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! El paseo del día estaba súper suave y todo el mundo confiado, todo muy tranquilo, el día estaba muy bien hasta que llegamos aquí y hay un punto eliminado que es el 225, este es el 226, la organización siempre se la inventa para tenerlo ocupadito y entretenido y el barro es bueno para la tierra. En esta bomba tenemos aquí aproximadamente tres cuartos de hora, no ha sido fácil, pero aquí vamos, cuidando la colaboración de uno y de otro, aquí estamos haciendo todo por salir, no hay es que calmarse y no desesperarse. El barro y el agua han jugado un papel determinante en esta válida, donde la emoción se siente segundo a segundo. Si quieres tener una excelente participación, es imprescindible que conozcas las razones por las cuales puedes ser descalificado u obtener la mayor puntuación como penalidad. Puede ser descalificado si ingieres bebidas alcohólicas durante el recorrido de la prueba. Igualmente estarás fuera de la competencia si atentas contra la integridad física de otras personas u ocasionas algún accidente por negligencia o impericia. Si el piloto o copiloto intercambian puestos con sus acompañantes, serán descalificados y si se da un intercambio de personal entre equipos diferentes, la penalidad será de 5.400 puntos. Alterar los datos de la tarjeta de odómetro o pasaporte te costará la competencia, ya que serás descalificado. Aproximarse a algún PC abriendo nuevos caminos al establecido en el libro de rutas te costará 5.400 puntos y asumir una conducta impropia o irrespetuosa al responder o tratar con personal de la organización durante el evento tiene una penalidad que va desde 3.600 puntos hasta la descalificación de la competencia. La ruta de la segunda etapa es más corta, pero esto no quiere decir que sea más fácil, pues la categoría Standard Pro se ha encontrado con unas cuantas bombas que han tenido su buen grado de dificultad. El punto 226 para Standard Pro ha dejado sembrado a más de uno y es el trabajo en equipo, el que da la cara para continuar en esta segunda válida Matas Azules Copa Friosa. Los participantes son muy fáciles de reconocer, no solo porque están siempre en acción, sino porque todos lucen del mismo color, ya que ninguno se ha salvado del barro que definitivamente ha sido inclemente con cada uno de los competidores. La pericia de los participantes cada vez es más evidente, pues válida tras válida los competidores aprenden gracias a su experiencia. Y para los que no tienen tanta práctica, aquí les damos algunos consejos para que se animen. Ay señores, yo no me aguanté y le pedí a mi piloto que, ustedes saben, hiciéramos un intercambio de puestos, porque bueno, me da ganas de manejar. Y bueno, tengo al lado a Karel Silva que me va a asistir. Karel, ¿te me portas bien? Vamos a dar una vueltica, a recorrer parte de este campamento. A ver. Bueno, Goy, con mucho cuidado, ¿ok? Mira que me llevas a mí montado en el carro. Pausa, no es pasado. Ok. Goy, ¿conoces lo que es el H2, el H4, el neutro y la L? Eso está listo. ¿Estás segura? Totalmente. Explícamelo. No te lo voy a explicar, te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar. Aquí estamos en H4, hemos metido la famosa mocha. Nos vamos. Arranca. Cuidado, por favor. Conmigo. Bueno, es un riesgo que tengo que asumir. ¿Qué voy a hacer? Aquí vamos. Cuidado con el árbol. Ya lo vi. Esto del 4x4 no es tan difícil como muchos piensan. Lo que sí es cierto es que la práctica les dará total seguridad. Pero lo estás haciendo muy bien. ¿Qué pasa? Yo hago todo bien. Aunque nuestra presentadora de vez en cuando se ponía nerviosa, poco a poco se fue familiarizando, ya que el piloto de prensa, ya que el piloto de prensa, Karel Silva, la ayudó con su explicación de las velocidades. Tenemos cuatro posiciones que diríamos que es H2, H4, neutro y L4. H2 es normalmente con lo que utilizamos el carro en la ciudad, H4 es tracción en las cuatro ruedas para superficies rebaladizas, superficies irregulares. Después tenemos una velocidad que es neutro, que es una posición simplemente en la que libera totalmente el tren motriz. Entonces queda la camioneta totalmente en neutro, el vehículo. Y después tenemos L4, que es lo que llamamos y conocemos como la mocha. ¿Ok? Eso es una velocidad mucho más lenta y tenemos tracción en las cuatro ruedas en ella. Es la velocidad en la que tenemos la mayor fuerza de la camioneta. Se usa para pendientes bien pronunciadas, barros bien espesos, bien espesos. No aceleres tanto. Ok. Estos son carros que tienen buen torque. Ok, entonces realmente no hace falta acelerar para arrancar tanto. O sea, con un poquitico ya es suficiente. Ahora bien, cuando uno está, estamos ahorita en una finca, en mucho barro, de repente cuando tenemos que pasar trillas, ¿qué lugar hay que elegir? Tal vez, o sea, en el medio de la trilla, pasar donde tal vez no hayan pasado otros competidores o otras personas donde esté la trilla marcada. Mira, lo recomendable, a menos que tengas suficiente, mucha experiencia, ya manejando en terrenos malos, pero lo que se recomienda es que te mantengas en la trilla, ok, para que no tengas pérdidas de tracción, pérdidas de control del vehículo. Una vez que lo intentas, querrás continuar, ya que es realmente fascinante poder disfrutar de las bondades de un 4x4. Cuando estás en H4, tienes que calcular un poquito más el cruce, porque el carro tiende a cruzar menos de lo que normalmente el cruza. No, tranquilo que ya me estoy dando cuenta. Porque el señor Perlomeno está un poco nervioso, ¿viste? Yo creo que de verdad, la gente se está poniendo como nerviosa aquí. ¿Será porque me están viendo el volante o quieren que me quede mejor al micrófono? Ustedes deciden, señores, esto es FonRace, ¿tú qué opinas? Yo creo que mejor volvemos a intercambiar puestos y tenemos una segunda clase en otra oportunidad. Sí, señor, en otra oportunidad, más FonRace 4x4, y uno también aprende, ¿vale? Definitivamente esta actividad aporta mucha adrenalina, además que te permite llegar a donde quieras. Pero recuerda cuidar los caminos, utilizar el cinturón de seguridad y no ingerir bebidas alcohólicas mientras conduces. Los paisajes barinenses esconden grandes dificultades, pues las pegadas recibieron a todos los participantes de esta válida. Para los participantes de la categoría motos, las exigencias no fueron diferentes, ya que los tramos que debían superar requerían la pericia total de cada uno de los competidores. Mientras se está en ruta, las horas pasan volando, pues la adrenalina es tal que una de las cosas que se pueden observar a simple vista es el corre-corre de los competidores, ya sea para recuperar un vehículo, para recoger las herramientas que han utilizado o para dar instrucciones a sus compañeros. En Varinas se vivieron grandes momentos y de todos ellos queremos mostrarles los que hicieron de nuestra presentadora, de los camarógrafos y, por supuesto, de los participantes, nuestras víctimas, desde la pregira hasta la válida en Matas Azules Copa Friosa. ¡Muchos animales se encuentran en esta zona! Wilmer Guedes es el más peligroso de todos. No te muevas de la pantalla porque... ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Viene! ¡Poco mismo! No te muevas de la pantalla porque al regreso verás como la fauna del Estado, Varinas. ¡Ay! ¡Ay, mal! ¡Me picó! ¡Sacó! ¡Oh! La organización Fon Raze 4x4... ¡Ah! ¡Mada! 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 ¿Será que los competidores de Fon Raze 4x4 necesitarán... ¡Mada! ¡Mada! ¿Será que los competidores de esta segunda válida en Matas Azules 2008 necesitarán... ¡No! Estamos buscando una nueva animadora. ¡Mada! 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 ¡ Matas Azules 2008 ha dejado grandes emociones a cada uno de los asistentes a esta válida quienes pudieron disfrutar de las bondades de este estado Cada vez son más las personas que se suman a este deporte y ni hablar de los más pequeños que desde ya se están preparando Para la categoría estándar la emoción crece válida tras válida y en este caso Matas Azules brindó a los competidores grandes sorpresas en distintos terrenos Los caños dieron un toque atractivo a la ruta Los ríos hicieron de las suyas y las bombas de barro también se hicieron presentes para agregarle más dificultades a esta válida Los retos son muy variados pues Barinas es un estado que permite pasar en cuestiones de minutos de un terreno seco a una gran bomba o a un buen lago Las pegadas son parte de Matas Azules 2008 Copa Friosa y la adrenalina que ahí se vive es única y cada vez los tramos son más complejos La organización Fundraise realmente se preocupa por la situación ambiental Es por eso que queremos darte algunos tips para que aportes tu grano de arena y así puedas seguir disfrutando de las bondades que nos ofrece la naturaleza El Fundraise vino a Barinas esta esquinita prodigiosa de Venezuela donde todavía queda mucha zona verde muchas cosas que contar muchos animales que penetran en nuestras lagunas y que forman parte de esa naturaleza bella que estamos disfrutando todo y en esos instantes tan bonitos uno se pone a reflexionar de qué está pasando con esta Venezuela y a dónde va nuestra pequeña Venezuela Cada día es más difícil encontrar lugares en donde la gente con la afición del 4x4 consigue lugares bonitos para disfrutar Así que cada día estamos más obligados a cuidar esos lugares bonitos que encontramos no sólo para nosotros sino para las generaciones que van a venir después de nosotros Todos queremos compartir con nuestros hijos esa naturaleza bella y eso supone que todos estamos preocupados por cuidar a esa linda Venezuela Esa Venezuela que nos da sus frutos todos los días y que nos da esos momentos maravillosos que la vida nos otorga compartiendo con la naturaleza sin producirle daño La basura es un tema importante y así como nos preparamos mucho para venir a acampar para pensar en un fun race para pensar en un fin de semana maravilloso tenemos que pensar qué vamos a hacer con nuestra basura la que generamos durante nuestro fin de semana de campamento No hace tanto tiempo atrás casamente en los días de Semana Santa muchísimas personas con un rústico con un 4x4 atacaron muchos lugares de Venezuela incluyendo la Gran Sabana unos ecosistemas realmente débiles y los ríos los ríos del sur de Apure esos bellos ríos Sinaruco el Cunaviche y el Capanaparo Llevar la basura de regreso constituye todo un reto porque dejar la basura en esos lugares va a representar que perdamos esos lugares para el futuro Llevarla a lugares donde realmente pueda ser tratada esa basura es un reto importante y todos tenemos la responsabilidad de hacerlo Desde los más jóvenes hasta los más adultos que estamos disfrutando estos panoramas debemos de salir de nuestra residencia con la preparación exacta con la bolsa adecuada para asegurarnos que la basura viene de regreso con nosotros No dejemos atrás en nuestra Venezuela esos recuerdos que no van a ser agradables para los que vienen detrás de nosotros y que van a constituir seguramente un problema para las generaciones futuras Si queremos seguir disfrutando nuestro deporte asegurémonos de que la basura regresa adecuadamente No es apropiado vender la basura porque en algunos lugares que visitamos los lugareños nos ofrecen recibir dinero a cambio de quedarse con la basura y es un poco inconsciente pensar que esa basura va a algún lugar en que pueda ser bien manejada La basura tiene que venir de regreso con nosotros para asegurar repito de que tenemos un mundo mejor en el día de mañana para seguirlos disfrutando cuidando a nuestra linda Venezuela El clima ha hecho de matas azules una válida exigente A pesar que la ruta pareciera ser un poco seca las lluvias le dieron un toque diferente al esperado El ánimo de cada uno de los competidores está siempre arriba y definitivamente la emoción y las ganas de competir hacen del FunRace una gran opción para pasar un fin de semana inigualable Las herramientas son parte fundamental en este deporte pues cada uno de los instrumentos serán los que ayudarán a los participantes a salir airosos de los inconvenientes que se les presenten Una de las cosas que hace que el FunRace sea un evento para compartir y competir es el trabajo en equipo ya que cada uno de los participantes está siempre dispuesto a colaborar tanto con su equipo como con el resto de sus compañeros Excelente Un poquito bueno más que toda navegación hoy pero esto fue como que dice el regalito del día una pruebita especial y bueno aquí trabajando a lo que vinimos a disfrutar y bueno nada Matas Azules 2008 Copa Friosa le ha dado grandes sorpresas a la categoría motos quienes han tenido que enfrentarse a pasos bastante exigentes Las motos siguen creciendo en FunRace 4x4 y bueno estoy en un equipo emblemático en esta categoría y bueno ellos realmente como conocen Venezuela con FunRace cuántos ya estados han visitado hemos visitado bastante yo calculo unos 8 o 10 estados ya hemos estado compitiendo en todos estos estados y nos ha ido bueno realmente bastante bien realmente oye el trabajo que realizan los competidores en esta categoría es impresionante porque también es un trabajo muy físico tiene que implementar bueno ustedes sabrán en cuánto tiempo tomar agua cómo utilizar el poco de agua también que llevan durante toda la ruta mira como vemos vamos a hacer un plano aquí detalle de sus manos como las tiene llenas de llagas mira como tiene las manos lo utilizo de los guantes no 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 me tuve que quitar el guante porque le entró agua a la parte de la caja y cuando le sacamos el tapón salió el agua hirviendo y me quemó la mano pues tuve que quitarme el guante para poder seguir pero bueno esa es la competencia eso es parte del FunRace las grietas también aportaron emoción a la válida pues en este tipo de terreno se necesita un equipo 4x4 los copilotos y navegantes son los ojos de los pilotos cada vez que ingresan a un paso donde los niveles de exigencia son altos en cada una de las válidas del FunRace podemos encontrar equipos con diferentes personalidades están los arriesgados los que no le temen a ningún paso los relajados los precavidos los superorganizados los extremos y pare usted de contar lo cierto es que muchos de ellos dejan en nuestra memoria sus más grandes hazañas disfruta con nosotros del top 10 de esta segunda válida matas azules copa friosa en el puesto número 10 se encuentra el equipo 39 de extremo que le exigió a su vehículo gran potencia para superar este paso en el puesto número 9 se ubica el equipo número 437 de la categoría estándar al superar este caño en el puesto número 8 se encuentra el equipo 12 de la categoría extremo quien pudo superar una gran bomba y contó con un buen trabajo el equipo en la séptima posición se coloca el equipo número 23 de extrema que pasa un caño con mucha precisión en el puesto número 6 se encuentra el equipo 176 de estándar pro que hace un buen papel en este tramo en la quinta posición está el equipo número 147 de estándar pro que pasa unas pequeñas grietas para luego adentrarse en una bomba de barro en el puesto número 4 se ubica el equipo número 18 de la categoría extremo que hizo un gran trabajo grupal a la tercera posición llega el equipo 656 de la categoría motos que hace un gran esfuerzo para salir airoso de esta dura prueba en la segunda posición tenemos al equipo 41 de extrema que logró salir de una buena pegada gracias a un excelente trabajo en equipo y quien ocupa el primer lugar en este top 10 es el equipo 30 de extremo que con agilidad y firmeza logra pasar victorioso en esta gran bomba estos fueron los equipos que ocuparon un puesto dentro del top 10 de esta segunda válida matas azules es copa friosa no hubo competidor que no se quedara pegado en algún momento en esta segunda válida aunque unos más y otros menos lo cierto es que en algunos casos tuvieron que utilizar la ayuda de un tractor que la organización puso a disposición de los participantes en caso de que lo necesitaran muchos deben superar los inconvenientes para seguir dando lo mejor de sí y continuar en la competencia bueno estamos sin alternador no tenemos corriente vamos a tratar de continuar la biblia si ya están listos ahí prende pues bueno ok pero entonces vamos a darle vamos a darle porque si no ya tú sabes elimina todo lo que es corriente los participantes llevan a sus vehículos al extremo y confían en la potencia de sus 4x4 para poder vencer cualquier obstáculo el ruido es ensordecedor y las ganas de los competidores de salir victoriosos están a simple vista bueno la válida ha estado bastante fuerte bastante charco carro pegado pero ahí vamos poco a poco la caravana de turismo pudo presenciar un estado lleno de bellezas y ser partícipes de toda la emoción que se vive en un fun race Matas Azules definitivamente ha dado mucho de que hablar todos han podido demostrar sus destrezas al volante ya que esta condición ha sido una exigencia del terreno barinés las ganas de seguir compartiendo esta experiencia son cada vez más grandes y la esperanza de subir al podio se convierte poco a poco en un compromiso todos los competidores dieron lo mejor de sí pero son solo unos cuantos los que pudieron llegar a los primeros lugares de subir al podio ¡Gracias! Ha sido fascinante esta experiencia en el Estado de Marines. Los esperamos en un próximo encuentro de Fun Race 4x4. Y no olvides que la próxima semana sigue la emoción y la diversión con la primera válida del Fun Race Bike. Cuando uno termina una válida de Fun Race 4x4, lo que provoca es bueno llegar a la casa a descansar. Pero uno se va con una sonrisa en el rostro, ya que este Estado de Marines es espectacular. Nos recibió de una manera amena. Conocimos sus costumbres, tradiciones, gastronomía y sobre todo sus tierras. Cuando esos competidores navegaron y recorrieron estos caminos, yo estoy segura que les dieron ganas de volver como a nosotros. Y así, si ustedes señores están realmente emocionados en asistir a una válida de Fun Race 4x4, lo que tienen que hacer es visitar la página web www.funrace4x4.com. Si tienen bicicletas montañeras y les encanta esa actividad, pues no se pierdan Fun Race Bike. Y si se quieren llevar a sus chamos, a los chiquiticos de la casa, adveinturismo, señores. Tenemos también a su disposición nuestro correo electrónico, televisión arroba funrace4x4.com. Yo encantada de haber estado con ustedes y compartir esta segunda válida Matas Azules 2008 Copa Friosa. Soy Goyce de Arasúa y los espero en las próximas actividades. Gracias. 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 Gracias.